En su presentación en Magalí TV, la firme, la uruguaya Romina Gachoy reveló que Jean Ho Santa María se encuentra muy afectado por su separación y que incluso la llama llorando. Está muy afectado, está pasando su proceso, aseveró. Gachoy aseguró que sigue amando a Jean Ho, por eso fue muy difícil tomar la decisión de separarse. A mí el amor no se me fue por él. Lo sigo amando, y sé que él también a mí, acotó. La rubia aseguró que el cantante sigue insistiendo en retomar su relación, por lo que le ha propuesto ir a terapia psicológica. Son pasos positivos los que está dando, pero eso no garantiza que estemos juntos, refirió. Él me llama llorando, está muy afectado, está pasando su proceso, reveló a la urraca Romina Gachoy. Romina Gachoy sobre Jean Paul Santa María, lo sigo amando. Estuvimos en crisis hace mucho, hubo un alejamiento por parte mía. Era más un tema de falta de tiempo por parte de él, estaba en la orquesta, en un programa de streaming, a casa llegaba unas horas, lo veía muy poquito. Me empecé a sentir sola, le pedí más atención, ese fue uno de los motivos. Si se lo reclamé muchas veces, sentía como que me tenía asegurada, que era un berrinche, y se fue tornando duro para mí, fueron meses en los que me sentía muy sola, manifestó en la entrevista. Por otro lado, Romina Gachoy aseguró que sigue amando a Jean Paul Santa María y que fue muy difícil tomar la decisión de separarse. A mí el amor no se me fue por él, lo sigo amando, y sé que él también a mí, acotó.